En este momento estamos haciendo la inscripción para los cursos, para todos los cursos que tenemos. Tenemos los diplomas internacionales, que es con lo que nosotros estamos trabajando actualmente, el DELF, A1, A2 y B1. Bueno, ya tenemos los horarios, tenemos todo, así que invitamos a los alumnos que cursaron el año pasado y a todos aquellos interesados que se acerquen a la Alianza Andrés Paso 156. ¿En qué horarios? Los horarios son lunes, martes, miércoles y viernes de 17.30 a 20 horas. En ese horario está la secretaría a disposición de los que quieran venir a inscribirse. ¿Cuándo comienzan las clases, reitero? Las clases comienzan el 11 de marzo, el día 11 de marzo ya estamos todos trabajando. Bueno, y tenemos, vamos a tener también taller para adultos que principiantes, para los que recién quieren iniciarse en la lengua. Vamos a tener también coro y vamos a tener yoga también. La inscripción para yoga es en el mismo horario que di anteriormente, lunes, martes, miércoles y jueves de 18 a 20. Y el horario de yoga, de las clases de yoga, que también comienzan el 11 de marzo, son los días lunes y miércoles de 9.30 a 10.30. Gracias. 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 Gracias.